hola otra vez bienvenidos al canal de retórico y cínica y el retórico les va a mostrar cómo hacer un triceratops de papel machín le digo rinoceronte y no es triceratops esta figurita se la estamos haciendo uno de mis sobrinitos que a como me trae un carrilla que le haga uno que le haga uno que le haga uno y lo que vamos a hacer es que al principio les voy a enseñar unas cositas para que les ayude a ustedes a moldear a veces es difícil como imaginarse la figura entonces les voy a dar unos tips y luego van a ver cómo lo vamos a hacer muy sencillo con periódico cartoncitos de los que sobran del papel de baño ya saben y papel machín este no lo pinté porque obviamente el chiste es que se lo vamos a dar blanco porque él lo quiere pintar se lo vamos a regalar este punto con un juego de botes chiquititos de pintura y unos pinceles para que él lo pinte y empiece con su creatividad ahí a volar para diseñar o hacer la estructura pues siempre podemos hacer uso de estos juguetitos pero si no tienen uno que les voy a enseñar por ejemplo con una ilustración como vamos a usar los círculos los cilindros los conos para ir bocetando cómo quedaría la figura si se pueden fijar este siempre se usan círculos todo eso lo que estás haciendo es como seccionar la figura para que cuando la estés haciendo la escultura puedes hacer parte por parte y vaya saliendo con más sencillo el armado ya nada más vas pegando cada una de las partes con cinta ustedes lo pueden hacer tan detallado como quieran yo lo voy a hacer más sencillo pero estoy usando este cartón porque es para un niño entonces no le voy a hacer tanto detalle en las rodillas y las cosas entonces lo voy a tratar de hacer un poquito más simple pero ustedes inténtenlo con cada figura para que vean cómo los círculos y los cilindros es lo que les va a ayudar y ahora en adelante pues van a ver cómo este bocetito nos va a ayudar y solamente voy a seguirlo y y ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Si les ha gustado hasta ahorita no se olviden darnos un like, nos apoyan mucho con eso. También si les gusta suscríbanse porque vamos a hacer más esculturas de estas de papel maché. Facilitas, facilitas. Y luego a todos los niños les gustan ahorita los dinosaurios, entonces... Fácil, reciclando. Y es muy livianita. Sí. En este tipo de proyectos pueden poner a sus niños ayudables y luego ya los dejan pintándolo, pues ya se entretienen un rato, te dejan volar la imaginación, los separan de la tecnología un ratito y ya se entretienen y reciclan. Nos vemos en el próximo video.